Vamos a hacer un facial remineralizante, revitalizante. Vamos a usar unos productos italianos que se llaman Gerard, son productos de primera calidad. Hacemos un pequeño masaje, es muy relajante. Ahora vamos a quitar un poco el maquillaje, a limpiar la piel. Trabajamos el área del cuello. Hacemos un poco de extracciones, limpiamos los poros. Siempre las mujeres embarazadas tienen la tendencia a desarrollar unas pequeñas manchas. Oh sí, los melasmas, pero eso es normal, eso es una reacción hormonal. Y ahora procedemos a poner, a aplicar con agua termal, unos oligoelementos. Tiene varias esencias, tenemos unos aceites esenciales de Narciso, que es un depurador de la piel. Tiene un aroma muy agradable. Aquí podemos poner un poco de calor. Tenemos unas toallitas calientes para que penetren los productos. Se siente la piel limpia. Se siente la piel limpia, se siente fresca. Está completamente ya renovada. Han salido las células muertas. La piel lo agradece completamente. Ahora vamos a poner un poquito de tónico para regresar nuevamente el pH a la piel. Me siento como que le he dado ese cariño a mi piel que tanto lo necesitaba. Ya saben, no hagan nada que no puedan hacer durante el embarazo. Y recuerden que cada mujer embarazada es un mundo aparte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!